La nota Yajanara es una niña de 9 años de edad, de nacionalidad shuar, que vive con sus padres, su abuelita y sus dos hermanos pequeños, en el centro de la ciudad de Quito. Soy Santiago Utitias, papá de Yajanara. Él es Payar, su hermano. Yajanara, que en shuar quiere decir ortiga de otra tierra, asiste dos veces por semana a su escuelita intercultural. Yo soy Vanessa, mamá de Yajanara, y él es Canús, su hermanito. El resto de la semana estudia en casa con sus padres. Vamos a escorazar un poquito más esta parte y cogemos este café oscurito y vamos así. Por esta parte. A ver, despacito, mira. Vamos así, difuminando un poquito, un poquito. Soy Maura Namicela y la abuelita de Yajanara. Y por las tardes, pero a veces también por las mañanas, se dedica a su instrumento preferido, el violín. Hola, yo soy Yajanara Utitiaj y toco el violín. El violín es un instrumento musical de cuerda frotada. Frotar es pasar muchas veces una cosa sobre otra. El violín se compone de una caja de resonancia en forma de ocho, un mástil y cuatro cuerdas que se frotan con un arco. Un arco puede ser también un elemento arquitectónico, un arco de fútbol y si es multicolor y aparece en el cielo, es un arco iris. Para tocar el violín hay que sujetarlo entre la barbilla y el hombro izquierdo. La barbilla es la parte de la cara que está debajo de la boca. El violín, tal como lo conocemos hoy, surge en la Italia del siglo XVI. Y de Italia era el luthier más destacado de la historia, Antonio Stradivari. Los instrumentos que construyó el señor Stradivari se llaman Stradivarius y son los más bellos, los más perfectamente construidos, pero también los más caros, aproximadamente un millón y medio de dólares. Y todavía son utilizados por algunos intérpretes profesionales. Para que un violín suene bien, es muy importante la madera y el barniz con el que se fabrica. Y el sonido se produce al frotar las cuerdas con el arco. Aunque no siempre se puede tener un buen día. El arco consta de una cinta hecha con crines de caballo o cerda. Las cerdas son el pelo grueso, duro y largo de algunos animales. Pero el violín también se puede tocar con los dedos. Esta técnica se llama pizzicato. Existen varios violinistas importantes en el mundo. Uno de ellos, el guayaquileño Jorge Sade, uno de los violinistas más destacados de Latinoamérica. Y tal vez el más célebre de todos, Albert Einstein, quien además es uno de los científicos más importantes del siglo XX. La energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Einstein tocaba el violín desde los cinco años. Cinco años es la edad perfecta para aprender a tocar el violín. Pero recuerda, nunca es tarde para empezar a tocar el instrumento que te gusta. ¡Ánimo! ¡No te arrepentirás! La nota de lata La nota de lata Yo tengo dos culturas. Una por parte de mi mamá, que sería Saraguro. Y otra por parte de mi papi, que sería Shuar. O también mi mamí como es de loja le diría en Alpa. Y mi papi Shuar. Yo me identifico con la cultura Shuar porque además de ser un poquita negrita, me parezco mi papá. Cuando yo toco, me relajo bastante. Aparte de la música, también me gusta a mí leer. La escuela es un espacio para que ellos vayan a compartir con otros niños. Es una escuela justamente que trabajan en la parte intercultural. Se llama Yacha Iguasi. Nosotros queríamos que tengan un espacio donde ellos puedan compartir con niños de otras culturas. Yo quisiera que tengan un gran espacio para el arte. Que es donde uno desarrolla no solo la parte, la inteligencia, la parte espiritual. Hay hasta un mejor control de emociones. Mi papi me ha contado sobre lo que hacía mi abuelo. Por ejemplo, que tocaba el kitier, que es un violín de dos cuerdas. Que él mismo fabricaba. Yo me encargo de la parte cultural lingüístico al cual yo pertenezco. Pero también hay otra persona que es muy importante en este proceso. Está la abuelita. La maurita es la parte que trae también la tradición de su cultura. Participa mucho en la educación de nuestros hijos también. Y ahí es cuando se cierra este principio de educación en casa. Porque no solamente son los padres, sino son los abuelos. Y eso es lo que hacemos aquí, en educación en casa, con nuestros hijos. Ella me ayuda. A veces madruga. Se despierta muy temprano y ella viene a la cocina. Le gusta aprender. Le gusta ver cómo hago y luego empieza a hacer. Me dice, enséñame, yo quiero ayudarte, me ayuda. El aguacate se lo divide así, para poner una porción pequeña en cada platito. Y ya. Entonces luego, ya. Lo que yo quisiera hacer de grande podría ser una de las cuantas. Podría ser ser música. Y así comenzó a ganarme la vida. A mi hermanito le gusta comer mientras toco. Por ejemplo, esta canción le gusta. Mi profesor ahora de violín es Fernando Toro. Y con él, sí, nos divertimos un poco jugando. Y también, así, aprendemos algunas cosas y es bastante chévere. Entonces, re sí, re sí, ta ti, ta ti. Como que te quedas un ratito, un poco. Re, 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 re. Esa parte de ahí. Re, 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 re. Así. Esa. Esa es como ta ti, ta ti, ta ti, ta ti. Yo pienso que Yajanara no va a cambiar. Va a ser siempre alegre, siempre ocurrida. Va a venir siempre con sus historias, siempre con sus cosas. Igual las que vienen en clase. Pero con lo que respecta al violín, yo veo que Yajanara igual tiene un buen futuro. Es hábil, es muy, muy, muy inteligente y vamos a esperar mucho más de Yajanara. Eso. Cinco de. Cinco de. Bueno, la preparación duró algo así, como un mes y medio, algo así. Entonces, en ese tiempo yo tuve que aprender a alzar la voz, a tratar de concentrarme más en el violín. Y hacer un bonito sonido. Yo no puedo vivir sin arte y mis mejores maestros son los niños. Ella viene a tocarnos unas piezas musicales, pero las piezas musicales acompañan dos poesías. Una es Picasso es un caso, que es un homenaje a Picasso que le hace un poeta español llamado Carlos Reviejo. Y la otra es una hermosa poesía, se llama Pegasos, de Antonio Machado. Vamos. Picasso es un caso, de Carlos Reviejo. Este Picasso es un caso. Qué divertido es Picasso. Es pintor rompecabezas. A la siguiente semana lo hizo mejor, a la última semana estuvo muy bien, o sea que nosotros no teníamos que decirle nada ni recordarle. Ella ensayaba todos los días, dos, tres veces en un día. Yo ensayo así para las presentaciones, en frente al espejo. Después de un concierto darle un abrazo, felicitarla por todo lo que ha hecho y que puede hacer más y mejor. Que deleite al público. Oye, disfrute, es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Cuando va a un escenario, de todo lo mejor de ti y disfrute el escenario. A mí me gusta tocar para la gente y también para mí. La nota velata. La nota velata. Siempre que mi hija se presenta a mí, las lágrimas se me van. Entonces, yo veo que es como mandarla a Yajanara a un viaje solita, ¿no? Solita al escenario y entregarse a la gente. Y me llena de tanta alegría porque ella es muy segura. Recibamos con un gran aplauso a Yajanara Utitiak, que acompañada de sus violinos interpreta Picasso es un caso, de Carlos Reviejo, y Pegasus, de Antonio Machado. Un aplauso, por favor. Picasso es un caso, de Carlos Reviejo. Este Picasso es un caso. ¡Qué divertido es Picasso! Es pintor en rompecabezas, que el cuerpo rompe mil piezas, y pone el rostro en los pies. Todo la pinta al revés. Es un puro disparate. No es que te hieran o te maten, pero en lugar de dos cejas, él te pone dos orejas. ¡Vaya caso es de Picasso! ¡Gracias! 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 Y fue lindo, me parece que fue encantador, que la gente se quedó tan bien contenta. Y siempre le decimos Yajanara, buen uso de los talentos, porque eso es lo que tienes que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!